Bueno, ya he terminado de hacer el patio Es que una matada Yo con el asma me siento fatal Eh, Leonardo Mira, baja por allí Abajo Y que hoy también ha salido Ahora vamos a verlo, ¿no? Bueno, pues eso Y ahora, como hemos terminado de hacer el patio Pues comenzamos La ventana que le pusimos Comenzamos a dar Los desayunos ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Patrick! ¿Cómo estás? ¡Amor! ¡Ay, qué alegría! ¡Papi! ¡Eh! ¡Buenos días! ¿Qué? ¿Qué? ¡Buenos días! ¡Buenos días, amor! ¡Ay, buenos días! ¡Buenos días, Patrick! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi niña? ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! ¡Ay, qué alegría, mi niña! ¡Ahora ya el desayuno, eh! ¡Ahora ya el desayuno! ¡Ahora ya el desayuno! ¿Qué? ¡Ahora venimos con el desayuno! ¿No te levantas? ¿Pero quieres salir o qué? ¿Eh? Un ratito más Un ratito más Un ratito más Bueno, enseño, ya han salido las aves Vamos, seguimos con la limpieza del bosque Ya los voy a enseñar Porque ahí hay unos tampones muy bonitos aquí Con Cuidado para que los toros Ya está la gustita Mirándome Qué bien está ahí, eh Qué bien está ahí Aquí Y mi valente Ahí Un gato Un gato ¡Qué guapo eres! Sí Espera, ahora toca limpieza Que este es el baño de ellos No ve como se nota Aquí onda ese pipi y la caca Que más Nos lo ponen fácil Porque lo hacen aquí al lado de la puerta Nos lo ponen fácil, eh, Bele Mira, ahí contigo Cayetana y Federico Buenos días Estamos bien, ¿no? Buenos días Eulalia Eulalia No te entra mal, ¿no? Y esta mientras la limpiamos A la vega la dejamos ahí Porque no nos deja tranquilos Se pone a jugar Buenos días Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, amor Qué bien Qué bien ¿Me he contado las habitaciones que hay y todo? Bueno, bonito Jeje 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 Buenos días Se levanta, ¿no? A ver Esta está vacía Ni nadie Y aquí tampoco Así que están por ahí Están abajo Por ahí Sí, mira, mira Y allí veo a A los otros avalí Están allí Hola, Megan Hola, Megan Ahora lo que está aquí Porque luego no dejan limpiar Ni hace nada Ahí está esto Hola Buenos días Mira, mira Está haciendo un nido Con rama Que trae una rama Mira, mira Aquí no llego Que me voy a caer Ha traído una rama Mira, ¿eh? Ha traído una rama Que está haciendo un nido ahí Mira, mira Con la otra Qué bonito La libertad Esta sí que bonito Mira, mira Tessä Por Mira, mira Mira, mira Mira, encompasses